Hola nenis, ¿qué tal? Como habéis visto en el título del vídeo me ha llegado la suscripción de diciembre de Lip Monthly Lip Monthly de esto y bueno, quiero ver qué hay dentro ¿y vosotras? ¡Vamos allá! Bueno, dentro del sobrecito rosa viene la bolsita que sinceramente para ser la de diciembre me la esperaba más navideña es bastante sencillita no sé de navidad no es y es la de diciembre, pero bueno vamos a ver qué hay dentro, qué es lo que interesa y empezamos bien no no hay tarjetita con datos no hay papelito no sabemos precios no se han olvidado de ponerme la tarjetita bueno vamos al lío sin precios y sin y sin nada a saco a ver lo primero que sale es esto que es chapstick total hidratation natural lip scrub asesinando inglés como no y bueno según dice aquí es un exfoliante para los labios 100% natural con aceite de argan y mantequilla de abocado ¿qué es el abocado? no me acuerdo vamos a ver qué tal es de 7,5 gramos esto en alguno ya un precinto viene muy cerrado y vamos a ver bueno la textura la textura es como de una vaselina con azúcar muy finito no sé los exfoliantes que tengo la verdad son bastante más me da la sensación de que los microgránulos que tiene se deshacen pero bueno hidratante debe serlo bastante lo probaré a ver qué tal va bueno lo siguiente que sale es este labial que según pone aquí es kiss proof lip cream kiss proof me ha hecho gracia a mí esto vamos a ver qué tal esto por donde se abre bueno vamos a empezar a aplicarnos vamos a ver qué tal el aplicador es de estos de barrita normalito el color es precioso si queda igual en los labios que en la mano el color es precioso ahora en teoría debería secarse vamos a esperar un poquito a ver y estos de la marca Bella Pierre Bella Pierre asesinando idiomas ya lo digo bueno vamos a seguir mientras se seca lo siguiente pink glow pioni botanical nutritius color luminizing stick 91% natural cruelty free y todavía no sé lo que es bueno ya más o menos lo tengo claro es un iluminador es que claro yo espero cosas para labios pero bueno es un iluminador 91% natural es cruelty free el tono es pink glow digo yo que es el tono tiene toda la pinta de que sea el tono porque no veo no veo más información por ningún lado y pues lo típico que las instrucciones de uso dice que se aplique en la parte alta del pómulo y esas cosas y a ver esta es la cantidad que viene y no sé así de primeras no me parece que esto vaya a iluminar estoy insistiendo estoy insistiendo porque es que encima se supone que hay que difuminarlo y esto no sé yo vamos a acercarnos un poco esta tal que aquí es esta mancha rosa sobre mi dedo y está sin difuminar y yo tengo sombras de ojos que iluminan más que esto la verdad así para un toque muy muy sutil vale pero no me congratula y bueno aquí ya podéis ver el pintalabios de antes ya está seco y la verdad es que no transfiere nada el labial de antes me ha gustado el iluminador este pues lo he dicho muy sutil y encima es muy rosa no sé desde luego de los purpurinosos que vas soltando glitter por todos lados no es pero no sé iluminar mucho no es que ilumine y bueno llevo tres cositas solo queda una a ver que hay vale otro iluminador bueno se supone que esta suscripción vienen cuatro cosas y que tres son para labios aquí ya me han fallado aquí ya solo tengo dos para labios y encima una ni siquiera es un color porque es un es un exfoliante o sea eso no me ha mandado un labial no me congratula bueno pues esto es un un pues este es otro iluminador este es de la marca Magna Magna Beauty Simplified y encima pone que es el paso tres tócate las narices el paso tres o sea nos falta el paso uno y el paso dos no lo entiendo bueno vamos a quitarle el precinto os recuerdo que es la segunda vez que recibo el sobrecito este de Lick Motley y que queréis que os diga que estoy un poco chafada a ver que pone por aquí un incandescente líquido cuyas luces sobre la piel da radiante da radianza la que la deja radiante vamos se puede mezclar con la base de maquillaje o aplicarlo solo para todo tipo de pieles aportando una luminosidad natural se puede usar en rostro y cuerpo vamos a ver no sé yo madre mía me ha salido aquí iluminador a mamporro me acerco otra vez esta tal que por aquí y la cámara no lo va a apreciar no es un iluminador para poner en las mejillas así no para dar jugosidad y luminosidad ahora mismo yo que llevo el escote este si quiero dar un poco de jugosidad en la parte de los hombros la zona del escote y todo eso la verdad es que sí me gusta y más o menos es que es igual de luminoso que el otro que se supone que el otro sí que es para las mejillas y tendría que ser más faro está tal que por aquí tal que por aquí y creo que ilumina más que la anterior pero bueno pues esto es lo que me ha venido que os cuento pues os cuento que me lleva un chasco o sea suscripción Leap Monthly que se supone que es productos para labios que vienen cuatro algún mes pueden venir cinco pero de normal vienen cuatro y que al menos tres tienen que ser para los labios tengo un labial y un exfoliante y dos iluminadores uno para mejillas que ni siquiera me gusta porque esto no ilumina nada o sea no y vale este pues lo he dicho para dar un toquecito jugoso cuando llevas escote y esas cosas o en verano en las piernas este me ha gustado y viene en 20 mililitros que está bastante bien pero esto no y hombre la suscripción de enero pues ya está pagada porque esto se lo perdón esto lo cargan el día uno de cada mes entonces la de enero ya está pagada según lo que me venga en la de enero va a ser la última y como me pase como con la de diciembre que me ha llegado después de estar ya pagada la de enero no sé yo no sé yo si voy a cancelar ya me voy a esperar a febrero ya veremos lo dejo ahí en el aire pero me ha defraudado este mes y es el segundo o sea vamos mal señores de las ilusiones al galete pero bueno no pasa nada esperaremos a que llegue la de enero y decidiré a ver qué hago si sigo o si me planto si me planto buscaré otra porque tengo ganas de tener alguna suscripción decente y alguna tiene que haber y asequible pero bueno y nada eso pues esto ha sido todo un poquito chasco pero es lo que es espero que os haya gustado si es así por favor ya sabéis un me gusta suscribíos al canal y recordad activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un vídeo compartid para llegar a más gente y que antes lleguemos a los 2000 y que antes haga un sorteito de esos que hago alguna cosita manual para vosotros y nada que ya está que ya me callo y me despido si es que no hay más que decir si hablo porque me enrullo como las persianas no por otra cosa pero bueno que lo dicho que espero que os haya gustado y que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao